Chicas, ya comieron. Yo apenas voy a comer y luego nos vamos a activar, ¿ok? Actívense conmigo. El día de ayer le di su primera pasada a la cocina, la pintamos. Ahorita le voy a dar la segunda. Les quiero mostrar cómo es que se ve, para que ustedes vayan viendo si les gusta la textura, por si les llegara a interesar la pintura. Vamos a darle la otra pasada a la cocina. Súper rápido, no se me vayan a desesperar. Luego nos vamos a poner a limpiar un mueble que voy a vender y luego vamos a ver qué más podemos hacer para avanzar en la limpieza de la casa, chicas, para que se vaya viendo más bonita. Entonces, ahorita lo único que sé es que traigo muchísima hambre. Entonces nos vamos a comer un sándwich de jamón. Súper sencillito. Luego nos vamos a quitar el suéter para no mancharlo. Nos vemos ahorita. Ahora sí podemos empezar. Ustedes saben, panza llena, corazón contento. Ahora sí podemos pintar la cocina por segunda vez con esta pintura Dixie Belle. Miren cómo quedó. Queda bastante bien. Queda bastante como manchada, como un stain. Es que es un stain de gel. Miren, no se ven burbujitas, no se ve muy gruesa la pintura. Está quedando muy bien, mis amores. Muy bien. Está quedando muy al natural, pues. Entonces le vamos a dar la segunda pasada. No se me vayan a desesperar porque yo sé que ya les compartí otro video donde le di la primera pasada y esta es la segunda. Tienen que ver, chicas. Tienen que ver todo el proceso. Va a ser súper rapidita esta pintada porque no tenemos que hacer tanto, ¿no? Y miren, la primera pasada quedó bien. La segunda está quedando mejor y más oscura. ¿Se fijan? Miren. Miren, abajo de la cocina la vista no la quiero. Quise pintar porque yo quería ver la diferencia en los tonos. Dije, miren nomás qué diferencia, ¿no? Me está encantando. Esta pintura está hecha para las personas como yo que tienen flojeritis en pintar. A mí me da una flojera pintar gabinetes. No, 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 no. Pero esta pintura está hecha para mí. Facilito, chicas, facilito. Y miren el acabado. Eso es lo más fascinante que queda súper bonito para el trabajo que pusimos. Chicas hermosas, ya terminé con la segunda pasada de la cocina. Se está viendo bastante bien. Me está gustando. Ahorita ya me voy a poner a limpiar el piso. Quiero que ustedes me acompañen. Pero antes de ponernos a hacer otras cositas, me voy a tomar mi té divina. Ya lo puse a calentar. Entonces, les quiero comentar sobre este té. Quiero que ustedes, si ya lo han escuchado mencionar o si ya se lo han tomado, por favor, déjenme su opinión sincera de este té en los comentarios. Nayan se va a ofender aquí. Entonces, miren, yo sí me lo estoy tomando. No es la primera vez que me lo tomo. De un sobrecito te va a salir uno de estos, un garrafón, un pichel, como ustedes le quieran llamar, y te lo vas a tomar durante la semana. El sistema o lo que es el tratamiento este o el detox este te va a durar seis semanas. Entonces, el kit viene con seis sobrecitos, uno por semana. Son tres tacitas al día antes de comer. Y está, en mi opinión, aquí les voy a decir. A mí me gusta calientito, chicas. Te lo puedes tomar helado. Y normalmente son tres tazas al día, una taza antes de desayunar, comer, cenar, así. Entonces, a mí sí me gusta el té, por eso es que se los estoy mencionando. No para que vayan y lo compren, no porque quiero vendérselos. Solamente porque yo lo estoy haciendo en casa y las cosas que a mí me gustan, me gusta compartirlas, ¿ok? Yo sé que hay muchísimas opiniones sobre este té. Bueno, pero yo ya, esta es la segunda o tercera vez que me hago este detox. Ya tengo años que conozco del té, entonces les voy a contar una historia que me acaba de pasar. Miren, no sé, algunas de ustedes me siguen. Yo el año pasado o el antepasado, ya ni sé, creo que cumplí un año, ahora en enero, febrero, que yo me he estado quejando de la garganta. Chicas, y no es broma, ¿eh? No es broma. Fui a muchísimos doctores, miren, fui al ear, nose and throat, ENT, doctor. Me metieron un microscopio por la nariz y me vieron acá. Y pues me dice, ay, el doctor me dice, estás un poquito irritada. Te voy a, puede ser acidez estomacal o no sé si se diga así, acidez. Te voy a dar esto. Y le digo, pero si es acidez, yo no siento nada que me suba. Y me dice él, es que es acidez silenciosa posiblemente, entonces tómate el medicamento, a ver si te ayuda. Perfecto, me tomé el medicamento. No se me quitaba. Entonces dije, ay, pues ya tengo un mesesito y yo siento lo mismo. Entonces fui con un doctor familiar y él me dijo que posiblemente podrían ser alergias. Tenía los síntomas de las alergias, o sea, me ardía, tenía post nasal drip por atrás, o sea, como algo que me escurría de la nariz por la garganta. El caso es que no suena muy bonito, pero sí. Entonces sonaba alergias. Y me dio medicamento para las alergias. Entonces me dejé de tomar el de la acidez para empezar el de la alergia. Entonces fui a México con un especialista cuando anduve allá y él me hizo un examen así y me dio más medicamento porque a lo mejor posiblemente sí era acidez porque fui con un gastrólogo o no sé qué. Entonces el caso es que él me dio una prescripción para que me hiciera un examen donde te meten una camarita y te ve todo, pero yo no me la hice en México, mis amores, porque ya me iba a venir. Entonces me la hago allá, dije. Pero aparte él me dio más medicamento. Me dio una lechita, así que viene como en unos sobrecitos, así, y me los tenía que tomar tres veces al día por diez días y luego me dio esto que es cinitaprida. También me lo estaba tomando, tenía lo de la alergia, tenía lo otro, entonces no se me quitaba, chicas, no se me quitó lo que sentía en la garganta. Pues ya súper asustada, vine a ver otro doctor acá y le dije, ¿saben qué? Aquí están todas las medicinas y no les estoy mintiendo. Aquí están todas, fíjense, todas las medicinas que me están dando para este dolor de garganta, pero nadie me ha hecho un examen. Entonces le dije, ya tengo un año, tengo mucho miedo, necesito que me hagan un examen, ya. Entonces me mandaron a hacer un CT scan, esto fue como hace dos semanas, dos a tres semanas, y este meten como un tubito, me iban a ver toda la garganta, los lymph nodes y todo esto. Pues chicas, que salí bien, que no tengo nada. Y entonces ya dije yo, pues, ¿qué hago, qué hago? Y ya de la desesperación dije, pues a lo mejor estoy intoxicada. Es más, chicas, hasta en internet me salió un doctor mentado, un doctor Pampas, que te manda a hacer a ver si las células están inflamadas y que no sé qué tanto que tienes que curar la célula. Pues yo miré todo esto, yo encargué el kit, lo hice aquí en la casa. El caso es que ya andaba desesperada, dije, por sí o por no, me voy a desintoxicar. Y preparé el té, el té divina. ¿Van a creer que los síntomas se me han estado desapareciendo? Tengo unas semanitas tomándome el té, me siento muchísimo mejor de la garganta, ya no me arde, es mínimo lo que siento. Y digo, ay, digo yo, lo bueno que todavía me falta para terminar el té, a lo mejor cuando lo termine se me quita por completo todo. Es un té detox, ¿ok? Chicas, es un té detox, te va a ayudar a bajar de peso, sí, vas a ir al baño bastante, mis amores, bastante. Te va a limpiar lo que es todo el estómago, entonces sí vas a ir al baño bastante, pero vale la pena, chicas, ¿vieron? Vale la pena. Entonces, aquí estamos a Lucito, me estoy tomando el té divina, déjenme ustedes saber en los comentarios si lo han escuchado. Y si lo han escuchado nombrar, ¿y qué opinan del té? Ahora, yo no les estoy diciendo que este es un té milagroso, yo no meto las manos al fuego por nadie. Bien, yo solamente les estoy comentando lo que a mí me está funcionando, sí me ha quitado muchísimos de los síntomas que tenía y cada día me siento mejor, ya no me estoy tomando la omeprazol, ni la cinitida prida, ni la montelucas para la alergia, nada. Solamente me tomo la del tiroides y me tomo el té y me siento fantástica. Entonces, si ustedes tienen ahí por ahí unos síntomas que nomás nadie te encuentra, empiecen, empiecen con una desintoxicación. Puede hacer que por ahí vaya la cosa, mis amores, pero es una sugerencia solamente, yo solamente les puedo hablar de lo que me pasa a mí. Miren, aquí ya estamos tallando el piso, tengo que ir por mi niña a la escuela, se me olvidaba que tenía que ir por ella, se me va el tiempo rápido, rapidísimo que se me va el tiempo. Miren, aquí ya está. ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo amanecieron? Miren, el día de ayer ya no alcancé a limpiar el mueble, entonces les dejé de grabar, fui por mis hijos a la escuela y no me acordaba que tenía conferencias, fui a las conferencias, quisieron pizza, nos vinimos a ver películas, pues ahí se me fue la tarde y la noche, pero ya el día de hoy amanecimos con fuerzas, mis amores. Va a ser un video bastante largo, para todas ustedes que me han pedido videos súper largos, creo que este va a ser uno de ellos. Prepárense, vayan por su cafecito, porque vamos a trabajar. Mi esposo dice, o sea, dice entre comillas, ¿no?, porque no sé si se vaya a lograr, que me va a colgar la lámpara, me va a colgar las repisas, que vamos a limpiar el garage, van a venir por el mueble el día de hoy, lo tengo que limpiar, vamos a ver si le damos otra pasada a la cocina que pintamos, o sea, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué tal si me acompaña? El día de hoy va a ser un día de mucho que hacer, porque es el último día de descanso de mi esposo, y cuando él descansa, escogemos un día de su descanso, y aprovechamos y hacemos todo lo que hace falta en la casa. Entonces, aquí me voy a poner a limpiar el mueble, miren, ahí está mi Buddha, y estoy sacando cositas, miren, esto me lo regaló una amiga de la República Dominicana, y acá estoy sacando recuerditos que me traje de Cancún, mis amores, hace unos años fui a Cancún, era un sueño mío poder visitar Cancún, y es un lugar maravillosamente hermoso. Entonces, me traje todos estos souvenirs, pero yo no soy de las que me gusta tener muchas cosas, entonces digo, ¿dónde los pongo? El punto si los compré es para mostrarlos, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando me haga mi librerito ahí, voy a buscar una área donde pueda poner las cositas que he comprado de souvenirs cuando viajo. Pero mientras tanto, los voy a guardar. Aquí, miren, estoy sacando todos los libros que tengo. Me gusta leer, mis amores, pero no tengo tantos libros, ¿los pueden creer? Me gustan mucho los libros de finanzas. Entonces, yo no sé por qué, pero me fascinan los libros que hablan de dinero, chicas. Yo no sé, yo no sé. Te educan a manejar el dinero. Entonces, me encanta Robert Kiyosaki y Dave Ramsey. Me encantan ellos dos. Y estoy de acuerdo con Dave, pero no en todo. También me gusta cómo es que opina sobre el dinero Robert Kiyosaki. Entonces, los sigo a los dos. Entonces, los leo a los dos. Me fascinan. Bien, yo hace unos años, para ser exacta, hace como cinco años, leí un libro de Robert Kiyosaki. Yo estaba en mi cama, chicas, y empecé a leer este libro, que aquí les voy a poner, y quedé fascinada. Literalmente cerré el libro y dije, no, yo necesito activarme. Necesito hacer algo. Este libro, es de cuenta que me dio una bofetada en la cara. Me despertó, chicas, me despertó. En cuanto yo terminé de leer el libro y lo cerré, me fui en busca de una inversión. Me subí a mi carro, fui, la busqué, la encontré. Aquí no estamos como la canción que dice, ay, yo no lo busqué, solito me llegó. No, chicas, en este caso puedo decir que fui, lo busqué, lo encontré. Y el día de hoy tengo una inversión, gracias a este libro, cuando lo terminé de leer, ya para cinco años con la inversión, ¿lo pueden creer? Entonces, sí se lo agradezco al libro, porque yo ya estaba bien a gusto ahí flojeando en mi cama, comiendo, perdiendo el tiempo. Ya mi mente estaba muy descansada. Pero no, chicas, me activó ese librito. ¡Suscríbete al canal! Ahora, si has llegado hasta aquí y no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Déjame presento. Mi nombre es Jacqueline, soy una mamá de dos niños, soy ama de casa y un poquito más. Ahora, yo les subo videos de limpieza, motivación, sugerencias, tips. Les subo alguna que otra receta, un poquito de todo, mis amores. Vlogs. Me gusta compartir con ustedes, siempre me ha gustado compartir en las redes sociales. Ahora, esta es la primera vez que abro las puertas de mi casa al mundo entero. Y yo entiendo que no soy para todas, ni todas son para mí. No, soy monedita de oro, mis amores. Pero si tú decides quedarte, yo te voy a abrir las puertas de mi casa y te voy a recibir con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! Miren, chicas, ya voy a calentar mi tecito té divina. Ya les comenté al principio del video que a mí me fascina este té. Siento que me ha ayudado bastante últimamente y más en esta ocasión que he tenido problemas que no sé ni qué tengo. Entonces, aquí me lo estoy calentando. Es un té detox. Tiene bastantes beneficios, mis amores. Mucha gente lo confunde que es solamente para bajar de peso y está en contra de que, ¡Ay, no! Si quieres bajar de peso, no comas. Y que esto y que lo otro. Chicas, hace un poquito de todo este té. Te va a desinflamar, te va a desintoxicar, vas a ir al baño. Tienes sus beneficios. Entonces, yo principalmente lo estoy tomando porque me quiero hacer un detox. Y me está ayudando en otros aspectos de mi salud. Miren, en lo que me tomo el té, en lo que espero a mi esposo, una de las cosas que me encanta hacer todos los días, chicas, es quemar inciensos de canela. Si no lo han hecho, háganlo por sí o por no. Van a ver que se ayuda. Yo no era creyente de esto, chicas. Yo no era creyente de esto, pero yo de un tiempo para acá los utilizo siempre en mi casa. Siempre. Es más, los prendo por toda la casa. Pongo uno en la cocina, uno en el comedor, uno en la sala, uno en mi recámara. Y es de todos los días, ¿eh? Es como lo hago porque lo hago. Yo solamente les digo que no está de más hacerlo. Si sientes que no avanzas, si sientes que nomás no sales de donde mismo, que quieres avanzar, pero alguien te detiene, que no te alcanza, que no encuentras trabajo, que te sientes de esto, que te sientes lo otro, que te sientes frustrada, compra canelita, inciensos de canela. Poco a poco vas a ir viendo cómo se te van a ir abriendo los caminos. Obviamente, pues con la ayuda de Dios y todo eso. Pero no está de más tus inciensos de canela purificar el aire, atraen prosperidad. Yo, yo les digo, por sí o por no, háganlo. Y yo por sí o por no, lo hago en mi casa. Y háganlo, chicas. Bueno, les decía, estoy esperando a mi esposo porque vamos a colgar las lámparas. Dice que me va a colgar las repisitas y que vamos a limpiar el garage. Ahora, el garage ya le urge. Tengo las cosas de Navidad, todo lo que va en el ático, ahí lo he estado acumulando, ya tiene meses. Entonces me urge, me urge, me urge. Siento la energía estancada ahí. Entonces no puedo empezar yo porque lo necesito a él para que me pase las cosas, para subir las al ático. Él tampoco puede empezar sin mí porque no sabe qué es basura y qué se queda. Entonces nos ocupamos. Y el día de hoy, que es su último día de descanso, lo vamos a aprovechar aquí en la casa para hacer un reset, mis amores. Miren, ya llegó el hombre con sus historias. Viene lleno de historias. Bueno, chicas, prepárense que nos vamos a activar. ¿Listas? Viene lleno. ¿Viene lleno de mi trabajo? ¿Viene lleno? ¿Viene lleno? Viene lleno. Viene lleno. Viene lleno. Viene lleno. Cuando se mueve en mi mano, viene lleno. Miren, parecemos hormiguitas acarreando cosas y nos lo tomamos muy en serio, chicas, porque si no se hace hoy, no se va a poder hacer hasta dentro de 10 a 15 días. Nosotros estamos súper ocupados, mi esposo más. Ahora, nosotros vivimos en un pueblito bastante pequeño. Está súper chiquito, yo creo que de 5,000 habitantes. Y muchas personas me preguntan, Jackie, en ese pueblo no te enfadas. ¿Cómo me gustaría decirles que me enfado, que me sobra el tiempo? Pero no, mis amores, no es así. Nosotros siempre estamos ocupados. Es más, siento un poquito de estrés, de pánico, porque ya se está sintiendo el calorcito acá. Entonces digo, estamos súper atrasados en el trabajo. Mi esposo todavía no termina una de las casas. La casa está un cochinero. Si nosotros no limpiamos el garage el día de hoy, no se va a poder limpiar hasta dentro de 10 a 15 días. Así de ocupados. Entonces nos tomamos esto muy en serio, muy en serio, mis amores. La meta es desocuparnos para cuando los niños salgan de vacaciones en el verano. Queremos salir, tenemos planes. Entonces lo que queremos hacer es desocuparnos, limpiar, ordenar la casa, que esté todo donde debe de estar, que mi esposo avance en el trabajo, terminar la casa que estamos renovando para así poder disfrutar del verano, mis amores, porque es demasiado trabajo, demasiado. Y si no nos proponemos, nomás no se hace. La, 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 la Miren chicas, todas estas repisitas que ven ahí Cuando yo cuponeaba, que fue el año antepasado que me metí más en eso de ahorrar Yo lo tenía lleno de papel, toallitas, jabón, downy, un montón de cosas Y miren cómo está tan vacía porque el año pasado no hice nada Entonces todo me lo acabé Pero que creen, este año yo dije voy a empezar a economizar en la casa y ahorrar Y vamos a empezar despacito a volver a llenar esas repisitas Entonces estensen al pendiente porque luego les voy a subir video Cuando ya me toque llenarlas, cuando vaya comprando las cosas En las que me voy a ir ahorrando, ok Miren ya se levantó mi niño Buenos días, cómo amaneció Apenas, es que nosotros madrugamos Yo no sé si es la edad pero yo para las 6 de la mañana Ya estoy arriba chicas, ya estoy arriba Y pues ya, ya quisiera yo poder dormir hasta las 9 de la mañana No sé si es cosa de la edad o qué Pero cuando yo estaba joven hasta las 11 de la mañana me levantaba Pero hoy en día, no, 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 no Ya me estorba la cama a las 5 y media de la mañana Ya estoy así con un ojo abierto La vaporera esta la voy a subir arriba del freezer Porque no me cabe en la cocina adentro Entonces las ollas grandotas que no me caben las dejo aquí en el garage Pero trato de subirlas arriba del congelador ese Entonces ahí la voy a poner Mi esposo por fin limpió su cosa, esa roja de herramienta La tenía abierta y tenía demasiadas cosas que necesitaban ser organizadas Ya las organizo y se ve mucho mejor Ahí puse mi ollita allá arriba junto con la otra La otra olla chica la compré en Princess House Está gigante como para una boda, para hacer birria Yo no sé, cuando vaya a México me la voy a llevar Porque yo no creo que aquí vaya yo a hacer tanta comida No tengo planeado hacer quinceañera, ni boda, ni nada por el estilo Y normalmente en México sí festejamos que la Navidad Y invitas a toda la familia Entonces me la voy a llevar no más pueda Aquí voy a dar una barridita Y luego nos vamos a subir al ático ¿Qué tal si me acompañan al ático? Les voy a mostrar dónde es que yo mantengo Todas mis decoraciones de Navidad, de Otoño, de la Primavera No, 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 allá arriba es lo mío Y me gusta bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, todas estas bolsas negras me las voy a llevar a México Las voy a mover del lugar Y las voy a poner en un rinconcito Para que no me estorben aquí en la pasada Entonces, todo esto me voy a llevar cuando vayamos a México No sé cuándo, pero necesito que no me estén estorbando en este momento También tengo unos floreros, tengo unos arreglos Tengo unos jarrones que me quiero llevar que yo ya no uso Entonces, todo eso me voy a llevar para México Yo así soy Todo lo que aquí no utilizo o no me sirve Yo me lo llevo a México, chicas Allá va y da todo Miren, aquí voy a mover unas decoraciones navideñas para hacer espacio Porque voy a subir mis venaditos Los venaditos van a creer que estamos aquí a marzo Y apenas, apenas ahorita los estamos quitando No, es que cuando yo les digo que no tenemos tiempo No tenemos tiempo acá Es puro trabajo, chicas Es puro trabajar Ya por fin acá vienen mis bebés Y los voy a acomodar ahí donde van Ahí no me estorban para nada Miren, ahí caben perfectamente para el próximo año, primero Dios Entonces, vamos a organizar En lo que mi esposo me trae los venaditos Yo voy a ir avanzando acá arriba porque quiero dejar lo más organizado posible Posible Miren, no sé si ustedes vieron el video en diciembre Donde me subí y empecé a organizar el ático Pues desde ese video yo no me había subido para arriba Entonces, mi propósito es organizar súper bien Porque la Navidad pasada, chicas Como yo no sabía qué había en dónde Yo bajé todo de arriba para abajo Entonces, yo quería decorar de blanco Pero como no sabía dónde estaba lo blanco Pues todo, todo lo bajé para abajo Porque lo tenía en contenedores Pero este año dije Jackie, organiza mejor, por favor Así cuando yo quiera decorar Pues ya sé exactamente dónde están las cosas Miren como, por ejemplo, ahorita Miré estas florecitas Y se me antojaron para formar un jarrón Un jarrón que tengo en mente Entonces dije, me las voy a llevar de una vez Ya después subo para llevarme las zanahorias Y los conejitos Pero ahorita me voy a llevar estas flores para abajo Miren, así organizadito No batallas y no bajas de más Cuando llegue el momento de decorar Como lo hice en la Navidad Bajé todo y luego después tenía un cochinero En el garage abajo Entonces, ahora no, chicas Cuando yo decida decorar de rojo Solamente voy a escoger las decoraciones rojas Porque obviamente ya están, miren Así, a la vista Y aparte de eso, mis amores Me he dado cuenta que si lo tengo de esta manera Siento como que voy de compras Cuando no voy de compras Y me estoy ahorrando dinero Miren, por ejemplo Ahorita ya como que me quita la ansiedad de ir a buscar No significa que no vaya a comprar para agregarle cosas a esto Pero ya ahorita, miren No lo veo en todo el año Ya cuando subo para arriba Le vuelvo a ver lo que le vi cuando lo compré Me emociona Entonces me quita esa ansiedad de ir a comprar decoraciones para decorar No sé si me explico Entonces, de cierta manera estoy ahorrando, ¿no? Lo he gastado, gastado Pero hay que volverlo a usar Miren, así quedó ya todo organizadito Ya después le dije a mi esposo Que me hiciera más repisitas Para seguir acomodando más bonito Y ya me voy a bajar con mi jarroncito Mi esposo ya se va a tirar toda la basura que sacamos del garage Así quedó el garage Miren, mis amores ¿Qué tal? Sí, nos tomó nuestras horitas Y muchas gracias por acompañarnos Pero todavía no termina nuestro día Dice que mi esposo me iba a colgar las repisitas No va a suceder el día de hoy Ya se está haciendo tarde Ya tenemos también que descansar Pero sí dijo que me iba a cambiar la lámpara Antes de cualquier cosa Ya mañana, él tempranito A las 4 de la mañana se va a trabajar Entonces me dijo Jackie, tráeme la lámpara Porque si no, no te la voy a colgar Ya saben, en 10 días Entonces yo corriendo aquí a su disposición Estoy a ti para lo que se le ofrezca al señor Un tornillo, aquí estoy Y me puso la lámpara Chicas, miren qué tal Miren qué tal la lamparita Me fascinó Me fascinó la lámpara Se ve súper bonita Me encantó ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad que sí? Yo siento que hasta luce el espejo detrás Bueno, aquí ya me tocó quitar Lo que es las calcamonías de la pared Yo creo que durante la semana Voy a terminar de pintar aquí Y voy a terminar de pintar la lavandería Así es, me falta la lavandería Me falta terminar esto Y la planta de abajo Me falta mi recámara Y mi baño Y el gym Todavía me falta pintar eso Pero me lo voy a llevar en secciones Chicas Porque no Está grave la cosa Para hacerlo todo el mismo día Imposible I have to pace myself Y todavía me falta terminar la cocina Me dolía el alma Yo voy a subir aquí en el canal Nos vemos pronto Besitos Miren mis amores Habla por sí misma Habla por sí misma La cocina Estás, estáis, 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 estáis